El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, realizó una conferencia de prensa sobre la aceptación de la proposición acusatoria por la masacre de Sacaba y Sencata. Esto fue contra la expresidenta de facto Yanine Anissa. Juan Lanchipa mencionó que ha remitido tres requerimientos acusatorios a la Asamblea Legislativa ¿Para qué? Para su respectiva autorización. Aquí tiene que ver mucho, mucho va a tener que ver la Asamblea porque la Asamblea fue por una amplia mayoría quien tiene que aprobar esta acusación contra Yanine Anissa. Entonces aquí va a depender mucho. La verdad que los pititas, los asambleístas pititas de Camacho y de Carlos Mesa están tratando de tapar estas cosas. Por ello no quisieran que se apruebe nada de investigación contra la corrupción de Yanine Anissa porque tiene miedo que pueda caer también alguna sanción contra sus jefes o sea, contra sus jefes tanto Camacho y Carlos Mesa. Entonces hoy todo está en manos pues de la Asamblea Legislativa quien debe dar la autorización para iniciar con los juzgamientos de juicios de responsabilidad por los delitos de genocidio y lesiones graves. Vamos a escuchar pasaje después de la conferencia que dio el día de hoy el General del Estado a Juan Lanchipa. En el marco de la ley 044, el informe de inicio de investigación fue comunicado a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia para dar paso a la emisión de las citaciones respectivas y el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes a cuya conclusión, si así correspondiere, se emitirá el respectivo requerimiento acusatorio para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior autorización a un juicio de responsabilidades. Esta proposición acusatoria tiene como base actuaciones cumplidas por la ciudadana Yanine Áñez así como las responsabilidades emergentes en su condición de mandataria por los hechos relacionados a la muerte y lesiones de personas en Sencata y Sacaba en noviembre de 2019. Asimismo, corresponde referir que entre los casos de privilegio constitucional seguidos a la señora Yanine Áñez Chávez el Ministerio Público ha remitido anteriormente tres requerimientos acusatorios que fueron presentados a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia en cuatro procesos distintos por los delitos de conducta antieconómica resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación tales requerimientos acusatorios actualmente han sido remitidos a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectiva autorización legislativa y la continuidad del trámite procesal y el respectivo juzgamiento ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia eso es cuanto queremos comunicar a la población por su intermedio muchas gracias Doctor, para recordar al país son cuatro proposiciones acusatorias que ya se están tramitando en el caso de años ¿no es cierto? Tres proposiciones acusatorias tres requerimientos acusatorios han sido remitidos a través del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Legislativa para solicitar la autorización y el juzgamiento en juicio de responsabilidades el inicio de esta acumulación de antecedentes que les acabo de comunicar va a ser el cuarto caso si es que se emitiese el requerimiento acusatorio correspondiente por el momento tenemos tres requerimientos acusatorios ante la Asamblea Legislativa para la autorización para el juicio de responsabilidades correspondientes ¿de qué se le acusa a la expresidenta? ¿qué actuaciones habría? hemos mencionado que la proposición acusatoria presentada por estas 20 personas se refieren a los hechos luctuosos sucedidos en Sencata y Sacaba el noviembre de 2019 por los delitos de genocidio lesiones graves y lesiones seguidas de muerte tenemos 30 días de acuerdo a ley para la acumulación de todos los elementos de investigación que vamos a iniciar inmediatamente con las citaciones y los requerimientos correspondientes ustedes entenderán que el plazo es breve y la materia de investigación es bastante ampulosa esperemos cumplir en ese plazo vamos a emitir el requerimiento correspondiente para que preste su declaración en este caso que les acabo de mencionar muy amable muchas gracias muy amable muchas gracias en el marco de la ley 044 el informe de inicio de investigación fue comunicado a la sala penal del tribunal supremo de justicia para dar paso a la emisión de las citaciones respectivas y el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes a cuya conclusión si así correspondiere se emitirá el respectivo requerimiento acusatorio para su remisión a la asamblea legislativa plurinacional y posterior autorización a un juicio de responsabilidades esta proposición acusatoria tiene como base actuaciones cumplidas por la ciudadana Yanine Áñez así como las responsabilidades emergentes en su condición de mandataria por los hechos relacionados a la muerte y lesiones de personas en Sencata y Sacaba en noviembre de 2019 asimismo corresponde referir que entre los casos de privilegio constitucional seguidos a la señora Yanine Áñez Chávez el Ministerio Público ha remitido anteriormente tres requerimientos acusatorios que fueron presentados a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia en cuatro procesos distintos por los delitos de conducta antieconómica resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes incumplimiento de deberes delitos contra la salud pública y discriminación tales requerimientos acusatorios actualmente han sido remitidos a conocimiento de la asamblea legislativa plurinacional para su respectiva autorización legislativa y la continuidad del trámite procesal y el respectivo juzgamiento ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia eso es cuanto queremos comunicar a la población por su intermedio muchas gracias tres proposiciones acusatorias tres requerimientos acusatorios han sido remitidos a través del Tribunal Supremo de Justicia a la asamblea legislativa para solicitar la autorización y el juzgamiento en juicio de responsabilidades el inicio de esta acumulación de antecedentes que les acabo de comunicar va a ser el cuarto caso si es que se emitiese el requerimiento acusatorio correspondiente por el momento tenemos tres requerimientos acusatorios ante la asamblea legislativa para la autorización para el juicio de responsabilidades correspondientes de responsabilidades 내부 la sla